¡HOMBRE! Empresarios, delitos bancarios, especulación a diario Más roto, más roto, más coco, mátame loco Estudiar sin poder trabajar, conmigo no contéis para pagar Educación, sanidad, recortarle todo a la sociedad ¡HOMBRE! ¡HOMBRE! ¡EL FUTURO SE CORROMPE! ¡ROMPE! ¡HOMBRE! ¡HOMBRE! ¡EL DINERO SE ESCONDE! ¡DÓNDE! ¡Y QUIEN SABRA CÓMO SERÁ EL DÍA DE MAÑANA! ¡Y QUIEN SABRA CÓMO SERÁ! ¡HOMBRE! 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 ¡ Hombres, el futuro se corrompe Hombres, el dinero se esconde ¿Y quién sabrá cómo será el día de mañana? ¿Y quién sabrá cómo será si nadie hace nada? No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más ¡Hombre! Intereses, suben, crecen ¡Hombre! Nacen, viven, mueren ¡Hombre! Intereses, suben, crecen ¡Hombre! Nacen, viven, mueren Y quién sabrá cómo será el día de mañana Y quién sabrá cómo será si nadie hace nada ¡Hombre! ¡Hombre! Terremoto politico ¡Hombre!